De acuerdo al protocolo operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica, Poeca, el área metropolitana del Valle de Aburrá, declara a través del sistema de alerta temprana asiata el estado de prevención por calidad del aire entre el 30 de septiembre y el 1 de noviembre. En ese momento atravesamos por una etapa de transición entre la temporada seca y la temporada de lluvias, que ha sido catalogada históricamente como una de las temporadas críticas de calidad del aire, no tan crítica como la primera temporada, pero sin embargo podemos presentar una probabilidad alta de que los sensores empiecen a marcar concentraciones altas de PM2.5 en particular. Entonces estamos empezando esta temporada, generalmente es octubre y mediados de noviembre y por eso se establecen las medidas de prevención, porque si podemos evitar que las estaciones suban a naranja, pues vamos a hacerlo. De cara a los retos que plantea la calidad del aire en el Valle de Aburrá, el sistema de alerta temprana asiata ha evolucionado en sus herramientas de monitoreo. Entonces además de haber crecido en sensores que monitorean como tal las concentraciones, pues además hemos crecido en monitoreo meteorológico. Sabemos que es la estabilidad atmosférica, los perfiles de temperatura, tenemos instrumentos que nos ayudan a medir los vientos, las lluvias, la humedad, que todo eso junto nos permite hacer una evaluación muy holística de cómo está la calidad del aire hoy, cómo estará mañana y cómo evolucionará y poder hacer esos pronósticos y predicciones que nos ayudan a declarar esos estados de prevención. El IDEAM acaba de acreditar la red de monitoreo de calidad del aire del área metropolitana del Valle de Aburrá y así legitima el trabajo que se viene realizando desde el sistema de alerta temprana. Esa acreditación nos fue otorgada por el IDEAM este año a principios. Se le otorgó al área metropolitana como laboratorio de toma de muestras. Eso quiere decir que nuestros datos son confiables, lo que le entregamos a la comunidad es lo más preciso que podemos entregarle y con esa información ellos pueden gestionarse y confiar en esa información que les estamos entregando. El conocimiento de la ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos y la calidad del aire en el Valle de Aburrá ha ayudado al CIATA en el desarrollo de sus sistemas de medición. Digamos que la presión ciudadana ha exigido que tengamos más monitoreo, por ejemplo, y también lleva a que mucha gente quiera investigar, que la gente entienda, que sepa que si hay un nivel de 37 microgramos por metro cúbico es porque estamos con una calidad del aire más deteriorada y exija medidas. Entonces la misma presión de la comunidad nos va a ayudar a mejorar cada vez más en las medidas, en los protocolos, en el monitoreo y eso es totalmente positivo. Gracias.